¿Saben lo que dicen también los domingos en el canal, eh? ¡Qué trucho! ¡Qué novedad! 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 ¡Qué lindo programa! ¡Ay, Mago, te vamos a ir a un abrazo! ¡Qué malo, Mago! ¡Venga, venga, venga para acá! ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Ven la verdad que se han cobrado una camisa? Me dijeron que esto iba a ser algo así como de otro mundo directamente. No, en Las Vegas queda chico. Esto en Júpiter, Saturno y zona solar. Esto no. En Las Vegas, en New York, todo lo que sea Europa, odio. Esto va a ser porque yo de chiquitito, de chiquitito era negro. Acordate, lo mete la abuela Agustina. No, de chiquitito era negro yo. Ahora, claro. Y yo siempre odiaba a una maestra porque yo odio a las docentes. No puede decir eso, Mago. No, odio. Mirá, el aparato circulatorio comprende corazón, ven a las arterias y los vasos capilares. El corazón es un músculo de forma córnea que tiene más o menos la forma de un puño. Una guacha de biología me hizo estudiar y nunca me lo tomó. Bueno, por eso nos ha por la corta. Agorda Sánchez. Ojalá hayan muerto. No, no, no. No, estás loco. No podés decir eso. No, sí, es verdad. Yo le pregunto a los hombres, ¿qué nos fue de viaje a Bariloche? Yo, a San Clemente el 2 de agosto. Éramos todos negritos. ¿Por qué fuiste ahí? En un micro estaba bueno. Tenía asientos reclinables en su vida. Y llegamos, y la gorda Sánchez, ¿sabés qué dijo? Por eso estoy amargado y voy a hacer esto. Vas a buscar caracoles. Caracoles, San Clemente, no había un caracol. Bueno, perfecto. Puedes parar de decir la gorda Sánchez. Y encima nos cargaba. A la señorita Sánchez le mandaba un beso adelante. No, ya murió la gorda. Y encima nos cargaba. Nos decía, te encuentres más de 20 caracoles, tenés el día libre. No había uno. Y yo, como en un guacho, tenía un amigo, el gordo González, que ojalá hayan muerto. No, gordo. No, basta de matar gente. Y así fue como la gorda, el trauma mío, me cagó trompada porque el boludo se olvidó de sacar recuerdos amarillosos de cada caracol. Y por eso, esto, esta ilusión de las camisas. Miren, porque yo de chiquito. Muy bien. Yo quiero recordar todo esto, estamos en un programa para la familia el domingo. Usted puede pintar un tío que vino medio, como viste, mal dormido o algo. No hay problema. Un saludo a todas las docentes. Ahí va. No, las docentes, espera. Ahora, son las personas más importantes del país porque son las que construyen la educación. Estoy cachada. Menos la gorda Sánchez, son todas buenas. Pobre la gorda. Estas son camisas. ¿La había conocido esa camisa? Sí, no, son camisas. ¿San tu ya? Una, me la hubiera puesto alguna vez. Porque yo le voy a enseñar cómo choreaba yo. No, porque... ¿Cómo choreaba? Vamos, está en televisión. No, yo tenía, era muy pobre, chiquito. Toma el aire, Chel, a ver. Te pregunto de potas, toma el aire, a ver. Está bien. Yo no tenía mucha ropa. Y yo tenía una casa que la señora colgaba toda la ropa con los broches. Yo iba y se lo sacaba. ¡No! Y me iba a bailar. Pero te veía el vecino y te decía, está con mi camisa. No, pero un día, ¿sabés qué pasó? Un día se avivó. Y, ¿sabés qué? Ató toda la ropa. ¡No! Porque dijo, seguramente que viene el negro este a afanar. ¡No! ¡Sí! ¿Y sabés qué? Mirá, agarrá la soga. Y vos agarrá de la punta, bombonaza. Sí, bueno. Y tiren fuerte, a ver si se puede romper la soga. Tire fuerte, fuerte. Sí. Fuerte, tire. Tire, tire. Hace una cinchada. Ya está. ¿Se puede romper? No, no. Imposible. ¿Y sabés qué hacía? No, no se puede romper. No, no se puede romper. No, no. ¿Y sabés qué hacía? Me agarraban. Ayúdenme que están al pedo. ¿Estás allá? Y me metía toda la soga. Toda. Dentro de la camisa. Mirá, te juro, mirá. Esto es una soga que es irrompible, chicos. Es imposible romperla. Intentamos recién. Entonces, la hago. Sácale la perra, ya que está al pedo. Esto, lo bueno. ¿Me gusta esta versión de Black? Sin filtro. No, no, pero... Tira la perra, ¿te sirve? Sí, tira esto. Ahí está. Tira que... Y usted meta, meta así, eso. Ahí está, vamos a enhebrar. Va a enhebrar. Porque yo te le voy a enseñar cómo afanaba la ropa sin... Ahí está. Qué práctica. ¿Sabés qué hacía? Me ataban todas las camisas para que yo... Acá tiene otra camisa. Claro. Ah, para que no se lo robe lo ponían así. Claro, claro. Ya entendí. Vale. Seguí, seguí que todo... ¿Te podés no calentar para...? No pasa nada, soy mago. Ahí está. No puedo desenchupar. Entonces se me ataban todo... Ahora viene el truco top que te morir. El truco que viene es de Las Vegas de New York. Vale, para. Hacé algo. Nunca agaraste una camisa, nunca planchaste. Estoy teniendo problemas, para. ¿Viste, haré que pasarla por acá? Nada, 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 nada. Bueno, nunca pasa. No importa. Lo importante de esto... Dale, hace algo. Pero para. Es rubia, es rubia. No, negase eso, por favor. Así, poné, poné. Así, andate para acá. No estaba así todo, ¿no? Vení. Así. Usted es fuerte. Tiene fuerte. No, espere, espere, espere. Agarre. Todavía no. Entonces, ¿yo qué hacía? Como era mago, yo le voy a robar igual. Agarraba la ropa. Tiene fuerte, tiene fuerte, fuerte, fuerte. Y le robaba toda la ropa a la vida. Esto está de contrabueno. Se cortó y le robaba la ropa. Y ahora, venga, como ese manito, amo el bueno. Vamos, ahora se saca la nariz. Me gusta. Esto, creo que lo hizo un mago de Las Vegas, llamado Blake. ¿Blake? Sí, Blake. Yo, Black, eres Blake. Ok. Usted es guay, usted es Black Kingy. Esto es... Nadie en la televisión argentina lo hizo. Muy bien. Y lo voy a hacer yo. Bien, maguito, qué honor. Me digo más, ni lo hice en Susana Jiménez. Las Vegas, por favor. Cartas. Sí. Bicycle, en inglés quiere decir... Bicicleta. Bicicleta, bueno, sí. Son todas cartas distintas. Y usted va a agarrar, cuando usted diga basta, vamos a parar. Ok. Trate que sea hoy, porque después... Está el show de chistes. Usted está por frenar. Claro, claro. Bata. No me la muestre, solo mírela. Ojo, me doy vuelta y muéstresela la que agarró. A todo el mundo, menos a mí, porque soy Copperfield. No me la muestre a mí. ¿Ya está? Sí. ¿Listo? Sí. Mire, póngala donde quiera la cartita y mezcle usted. Yo no voy a hacer nada. Ok, tampoco... ¿Listo? ¿Me puedo dar vuelta? Sí, darte vuelta. ¿Y mezclo? Esto, Chino. Usted va a decirme después que termine... No, no, Black. ¿Cómo lo hice? ¿Y sabe qué le voy a contestar yo? Soy Copperfield. Un tipo que no... No le pongan sal a la comida a toda la gente que come, porque le hace mal. Listo. La carta podría estar arriba. Podría. En el medio. Sí. En el costado. Abajo. Totalmente. Yo no sé. ¿Quiere mezclar usted también o no? ¿Qué necesita que yo mezcle? No, yo le digo por si... Bueno, mezcla, Chini. Para mezclar más. Ahí está, perfecto. Cómese. Estoy un poco nervioso. A la una. Ustedes cuenten hasta tres y acá en el estudio todos se van a decir... ¡Ah! No es trucho. Ok. ¿Cantamos? ¿Le gustaría que yo vuele hasta ahí y la carta esté ahí, la baje? Me encantaría. Me encantaría, pero es imposible. Bueno, despiértese del sueño porque eso es imposible. Claro, cuando duré ya van a ser cosas nuevas. Cuenta hasta tres. Uno. Uno. Dos. Tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Joder. Ahí. Joder. No. No, me estás jodiendo. Adentro. No. No. ¡Bravo! ¡Bravo! Para el mejor conductor de la televisión argentina y para la con-conductora, eso es magia. Eso es que yo prefiero. ¿Y saben por qué me voy a ir? Porque los cámaras hacen así. Esto quiere decir andate o estuvo bueno. Muy bien, impresionante. Aquí se llama. Se la regaló para su hija. Muchas gracias. Mirá, qué lindo. No puedo creer. Estaba tan contento que se olvidó la percha. No, se olvidó la casa. Se olvidó la ropa, pero te olvidó. Se olvidó la casita, vaya. Gracias. ¡Gracias!